Bien, 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 bien Ok, bien Bien, bien, bien Eso no va a ganar ninguna persona Y ninguna persona física Esto solamente es una charla que tuve hace algún tiempo Viéndome frente al espejo Te conozco tanto que tu verdad ya no se refleja Eres hipocresía, mentira y te rodea Dices tener amor y a ti ni te respetas Crees tenerlo todo y al final en la basura queda Palabras lanzadas al aire que jamás van al destino Son heridas que terminan en tu oído Mentiras falsas, palabras que hasta tanto azotea En datos te encuentras y tú ni en cuenta Te encuentras confundido por etapas de la vida Teniendo solución solo ciegas más a vista Te tienden la mano y tu porrevería No aceptas, no quieres confiar más en esta vida Actúas y lo haces siempre por impaciente Al hacerlo nunca lo piensas Dos veces cuando la reacción en esta te jactas Para no reconocerlo eres asunto y del arma Yo te conozco y me das pena Conozco lo que piensas, conozco lo que tramas Conozco lo que sientes, conozco esta almohada Conozco los recuerdos, conozco los momentos Conozco las miradas, conozco ideas falladas Tanto de todos, tanto de todos te esperabas Tanto de ti, tanto de ti que te anhelaban Tanto de todos, que siempre te quejabas Siempre lo hacía y al espejo lo mirabas Tantas promesas que jamás te cumpliste hoy Tanto egoísmo soberbia en tu corazón Tu mente juega contigo, no tú con ella Dices tenerlo bajo control que nada aceptas Quieres dar amor y de amores que careces Quieres respeto y respeto por ti no lo tienes Converte el mundo de un bocado jamás podrás Tapar el sol con la mano no lo lograrás Pero ya sabes, me cansé de tu putrefacta vida De planes y planes y siempre son de rutina No tienes paz, ni en tu propia habitación De pensar, en recuerdos, en recuerdos Llejos de amor, tanto tiempo desperdiciado en tu bienestar Más de veinte años y no puedes madurar ¿De qué sirve tanta labia si a ti no te convences? Eres mentira, física, fracta, equidembre Pura labia, pura mentira ¿Sabes qué? De ti me harté Jamás te volveré a ver en este espejo Porque sabes He aquí Todas las cosas son hechas nuevas